Verónica Alcocer y el papel entre la relación de Nicolás y Gustavo Petro Nicolás Petro habló de cómo su relación con Verónica Alcocer en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra. Nicolás Petro quedó en libertad pero con condiciones luego de la audiencia que se llevó a cabo con colaboración con la justicia colombiana. Nicolás Petro en una entrevista para Revista Semana habló de cómo ha sido el papel de Verónica Alcocer en su relación con su padre Gustavo Petro. A Verónica la conocí entrando en mi adolescencia. Fue una persona que de verdad intentó acercarme a mi papá. Intentó que las relaciones de mi papá con los demás familiares fueran más fluidas de la mejor manera. Antes de Verónica eran casi nulas, señaló. Explicó que han existido situaciones que no han permitido que las relaciones familiares fluyan de buena manera. Ella lo intentó. Hubo circunstancias que no han podido, que esas relaciones familiares encajen perfectamente, pero ese ya es otro tema, expresó. Nicolás Petro aseguró que Verónica Alcocer tiene un liderazgo más fuerte. A ella la veo ahora con un rol más protagónico que hace algunos años. Pienso que tiene un liderazgo mucho más fuerte. Muy marcado, recalcó. Además, manifestó que cree que también ha contribuido a las humillaciones que ha recibido él, su pareja Laura Ojeda y el hijo que esperan. Siento que también ha sido parte de todo ese veto hacia mí, de esta exclusión, incluso de humillaciones que he recibido, que ha recibido Laura Ojeda y que termina recibiendo mi hijo, indicó. El hijo del presidente Gustavo Petro es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras la denuncia que hizo Day Vásquez sobre los dineros que habrían entrado en la campaña presidencial de 2022. Es a través de las medidas no privativas que se alcanza esa misma suficiencia para proteger el fin constitucional del peligro a la comunidad, razón por la que no se accede a la detención domiciliaria para el señor Petro Burgos. Pero él mismo, para proteger los fines constitucionales, peligro para la comunidad, se dispondrá una previa suscripción-diligencia de compromiso. Señor Petro Burgos, en relación que usted tiene que observar buena conducta, como la señora Vásquez Castro, dijo el juez 74 al control de garantías Omar Beltrán Castillo.